Hoy es febrero 12 de 2014, estamos en Seattle, Washington, terminamos haciendo una liberación a tus esposos. Cuente hermano, ¿cómo estamos ustedes y cómo están ahora? Bueno hermano, gracias a Dios, ahora me siento libre y gracias al Señor, Él logró en nuestra vida. Y hemos pasado por momentos así difíciles entre esposos, somos, pero Dios, Dios es el que siempre cuida de nosotros y aquí estamos, gracias al Señor. Y le queremos servirle a Dios y servirle a Él como se debe. Amén. Usted estaba antes a punto de divorciarse, ¿no? Separarse, ¿no? Cuando llegaron aquí pues me cuentaron eso, pero ahora ya usted después de la liberación. Hermano, hemos pasado por momentos difíciles y pensamos como que el divorcio es la solución a nuestro problema, pero Dios no, eso no era el plan de Dios para nosotros y por la gracia de Dios aquí estamos y queremos servirle al Señor y vamos a continuar. Yo sé que Dios es el que hace todas las cosas y renueve todos los pensamientos y aquí estamos. Amén. 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 Y otra hermana, ¿qué cuesta, hermana? Le doy gracias a Dios por todo lo que, porque lo que he hecho en nuestra vida. Este, como dijo mi esposa, estuvimos en problemas, estábamos a punto de separarnos, pero para mí no era lo mejor en nuestra vida. Y oré a Dios, pedí a Dios que Dios nos ayude para salir de esto y Dios lo tiene la última palabra. Si es la voluntad de Dios, así nos va, nos vamos a separar, pues lo voy a aceptar, pero estuve orando, pidiendo a Dios. Hay momentos que siento que ya no puedo, pero lo digo al Señor, Señor ayúdame, restaura mi matrimonio. No quiero, no quiero, yo no quiero separarme con mi esposo. Y Dios me hizo, hizo un milagro en mi vida con mi esposo y estamos aquí para testificar que Dios restaura matrimonio. Dios hace muchos milagros en nuestras vidas y ahora me siento libre, me siento gozosa, me siento, siento un paz en mi corazón con mi esposo y con mi familia. Gloria a Dios, hermana, nos dimos cuenta ahí que había muchos espíritus demoníacos ahí, hay que hablar de la gente como fue, ¿no? Hay muchos espíritus demoníacos ahí en ustedes, los cuales están trabajándole a ustedes en su hogar, sobre todo muchas brujerías, muchas brujerías que la habían puesto a ambos, a ambos. Y por eso es la diferencia ahora aún, ahora aún ustedes, cuando se fueron sacados a su demonio en el nombre de Jesucristo. Y ahora sí todo se ve bien en ustedes, ya se ve la cosa diferente. No sé, hermano, nos sentimos libres y creemos en Dios que todas estas cosas se fueron y las cosas ahora van a ser diferentes. Amén, gloria a Dios, pero sí, así es. Así es. Hermana, ¿sabes que yo puedo colocar los videos estos de...? Este puedo colocarlo en internet, yo sé, porque está bien así, este video, ¿correcto? Este puedo colocar este video en internet, en YouTube, este video, este testimonio. Este puedo colocarlo. No sé, hermano. Está bien, sí, pero casi no muy estoy de acuerdo, pero sí, sí está. ¿Cómo? Casi no muy estoy de acuerdo que se subiera en YouTube, pero... Este testimonio de restauración no cree que lo... Este es el objetivo, ¿no? Sí, sí. Sí, está bien, hermano. Está bien. No, el objetivo es este, el objetivo ese es glorificar siempre mis hijos de Jesucristo ya. Y decirle al mundo entero lo que Él ha hecho nosotros. Ese es el objetivo. Sí, sí. Hacer lo que Él ha hecho, porque Él lo liberó, fue a ustedes. Él lo liberó a ustedes. Y es que sí a la gente que lo liberó. Así es. Hermana, ¿y el testimonio de ustedes cuando está en la liberación? ¿Puedo colocarlo en internet? Está bien, hermano. Sí. Está muy reciente, está muy reciente que fue el de hasta el libre, ¿ah? No, recuerda que a Jesús, a Jesús le encanta eso ya. Porque Él quiere, Él quiere, Él quiere y... Para eso somos el testimonio. Para que otra gente encuentre la solución. Para que digan, yo también puedo ser libre. Retrolarme matrimonio, retrolarme ser libre ya. Y saber cuál es la causa. ¿Ok? Hermano, yo lo bendigo a todos ustedes y gracias. O sea, yo por el testimonio que va a bendirse a mucha gente. Y yo sí, y felicidades. ¿Ok? Un abrazo, hermano, a su esposa ahí, ahora sí, ya, diferente. Un abrazo. Bendiciones. No, 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 no